Ciencias y tecnología. Química. Tercer grado. Bloque 1. Secuencia 5. El cambio químico. La combustión. ¿Por qué para encender el gas se necesita una chispa o una flama previa? ¿Qué habría ocurrido si la llave del gas se hubiera quedado abierta mientras la persona buscaba los cerillos? El fuego es una reacción química de oxidación rápida con emisión de luz y calor en forma de llamas. En ella se producen gases, vapor de agua y con frecuencia también humo. Para que esta reacción ocurra se necesitan cuatro factores. Combustible, comburente, fuente de ignición y reacción en cadena. El combustible es cualquier material en estado sólido, líquido o gaseoso capaz de arder. El comburente es el elemento necesario para que se produzca la combustión. Por lo general es el oxígeno del aire y claro, es el factor de oxidación. La fuente de ignición es el calor suficiente para que los otros factores reaccionen. Si el calor que desencadena la reacción es poco, el material que arde recibe el nombre de inflamable, como el éter. Pero si el calor que desencadena la reacción es mucho, el material que arde se denomina combustible, como un trozo grueso de madera. Y la reacción en cadena es la activación progresiva de la combustión, debida al calor proporcionado por material adyacente que ya se está quemando. El fuego ha sido de gran utilidad para el ser humano, pues gracias a él ha podido desde cocer alimentos hasta hacer funcionar grandes industrias. Incluso en el campo, mediante la práctica llamada quema agrícola, se eliminan plagas y con las cenizas se fertiliza temporalmente el suelo de los campos de cultivo. Sin embargo, el fuego no controlado puede causar destrucción urbana o, peor aún, destrucción forestal, pues comúnmente la quema agrícola se sale de control debido a los vientos y se queman grandes extensiones de terrenos arbolados, generando una intensa contaminación por gases y partículas suspendidas muy dañinas para la salud. Cabe señalar que hay diversas clases de fuego, lo cual depende del material que se quema y cada uno se combate de manera diferente. El fuego clase A es la combustión de materiales, como cartón, madera, telas, plásticos y similares, y se debe combatir con agua. El fuego clase B es la combustión de líquidos y gases derivados del petróleo, como la gasolina, el diésel y el tíner, y se extingue con sustancias químicas como polvo químico seco, PQS. El fuego clase C es la combustión que se genera en equipos que conducen y utilizan energía eléctrica como alternadores y equipo electrónico. Es muy peligroso tratar de apagar este fuego con agua, pues esta es conductora de la electricidad y genera fuertes descargas que avivan aún más las llamas. En este caso, lo correcto para combatirlo es cortar la corriente eléctrica y utilizar extintores de PQS o de dióxido de carbono. El fuego clase D es la combustión de alguno de los materiales metálicos, como el sodio, litio, magnesio y titanio, y se combate con polvos secos para extinguir fuego D. Finalmente, el fuego clase K es la combustión de aceites vegetales, grasas y cochambres. En este caso, es muy peligroso usar agua, pues esta se evapora y arrastra gotas de combustible ardiendo, lo que genera una nube de fuego. Para sofocarlo, se debe usar una solución de acetato de potasio. Más que saber apagar un conato o un incendio, se requiere saber qué hacer y qué no para evitar que se desarrollen. El Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, es un organismo gubernamental que capacita a quien lo desee. Para evitar incendios forestales, este organismo recomienda no tirar botellas con agua en bosques y praderas, pues éstas actúan como lentes que concentran los rayos luminosos en un punto en el cual elevan la temperatura lo suficiente como para incendiar los vegetales secos a su alrededor. Solicita a los adultos de tu comunidad que pidan informes en el CENAPRED sobre los cursos que ofrece. Es una labor de gran responsabilidad y riesgo, pero es necesario que haya personas capacitadas en cada comunidad. Además, es mejor prevenir los incendios que apagarlos. Todos podemos aprender a evitar la generación de incendios. El Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, es un organismo gubernamental que apagarlos.